Tu voz hemos usado, tu voz hemos podido escuchar, nos hemos humillado para cumplir hoy tu voluntad. Por eso hoy declaramos, te venimos a cantar, celebramos tu presencia. Estoy seguro que Dios nos va a hablar el día de hoy y me pareció bastante importante poder compartir de esto y aprender algo el día de hoy. ¿Está listo para aprender de parte de Dios? Inclina tu rostro ahí donde está, cierra tus ojos. Padre te damos muchas gracias por la libertad que nos das en este lugar de poder venir a aprender de tu palabra, de poder edificar nuestras vidas y aprender sabiduría de tu palabra. Señor que sea tu Espíritu Santo quien comparta esta noche y hagas de tu perfecta voluntad y no la nuestra. En el nombre de Jesús y los que están de acuerdo conmigo decimos un fuerte amén, amén. Dale un fuerte aplauso una vez más al Rey de Reyes y Señor de Señores, amén. El día de hoy quiero compartir un mensaje que he titulado siéntate junto a la puerta. Y contradictorio a lo que normalmente enseño porque yo sé que es broma y por favor nadie se vaya a ofender ni se vaya a sentir. Pero yo siempre he dicho que los que se sientan de la cuarta fila para atrás están comiendo los mocos. Se ríen. Pero lo que pasa es que desde aquí arriba se ve todo. Ustedes creen que como están ya un poquito lejos no se ve. Pero sí veo cuando te estás cortando las uñas y normalmente los de las cuatro primeras filas no se cortan las uñas. Porque dicen me puede ver. No, no, te puedo ver hasta allá atrás también. Bien, entonces obviamente estoy bromeando y jugando. Y cuando estaba preparando este tema le puse, estoy bromeando pero estoy en serio. Hay muchos lugares en las primeras cuatro filas. Hello, a los que están ahí atrás. Hello. Siéntense donde gusten. Estaba preparando el mensaje y dije, híjole, no sé si le quiero poner así porque entonces van a decir, ¿ves? Entonces vamos a sentar cerca de la puerta. Ah, caray, así tan rápido cambió. Pero así le he titulado el día de hoy al mensaje. Siéntate junto o vuelve a sentarte junto a la puerta. Vamos a ver lo que dice la Biblia, ¿no? La Biblia dice en 2 Samuel capítulo 18, 33. Dicen así. Es una historia muy interesante que creo que les va a enseñar mucho. Yo aprendí muchísimo al volver a repasar esta historia. Dice así, 2 Samuel 18, 33. Al oír esto, el rey se estremeció. Y mientras subía al cuarto, que está encima de la puerta, lloraba y decía. Ay, Absalón, hijo mío, hijo mío, Absalón, hijo mío. Ojalá hubiera muerto yo en tu lugar. Ay, Absalón, hijo mío, hijo mío. Bueno, para los que saben un poquito de Biblia o que ya han estado aquí un tiempecito. Se dan cuenta que estoy hablando de la vida del rey David. Y es que David tenía un hijo que se llamaba Absalón. Y entonces, a pesar de que David y normalmente uno piensa que como padre uno debe perder la vida antes que un hijo. Sucede en ocasiones, desafortunadamente hay tragedias, hay problemas, hay enfermedades. Pero en este caso pasa que el hijo de David muere y es Absalón. Y aquí está David llorando y haciendo un escándalo y gritando. Ojalá hubiera muerto yo en tu lugar. Ay, Absalón, ay, hijo mío, hijo mío. Y hago un paréntesis para decirte. Que quizás si David hubiera tomado más de cerca su vida, la vida de su hijo Absalón. En este caso no fue por enfermedad, en este caso fue por muy malas decisiones. Creo que si hubiera impactado la vida más de su hijo Absalón hubiera hecho mucho mejores decisiones. Hubiera no cometido tantos errores y por ello haber perdido la vida. Y quizás lo quiero entender desde una manera teológica, desde el sentido de que David siempre peleó de lejos. David no era alguien muy tan bueno para confrontar, sino que él a pesar de ser un gran hombre de Dios. Un hombre muy humano como tú y como yo que pecó en todas las áreas. Encontró la gracia de Dios de poder ser encontrado un hombre conforme a su corazón. Pero entiendo que él todo lo hacía de lejecitos. Si se recuerdan cuando estaba peleando contra Goliat, obviamente era sabio y dijo no, 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 de lejecitos. Y nunca se le acercó porque sabía y entendía que si se le acercaba a Goliat, Goliat era un gigante, un grandulón. Pues Goliat nomás tenía que darle una cachetada y como aquel era un chaparrito lo hubiera matado. A lo mejor lo hubiera aplastado, se hubiera sacado, desenfundado la espada y lo hubiera cortado. Pero desde acá de lejecitos, pues le decía cuenta los cuantos son para no contarlos, ¿verdad? Pero de lejecitos. Entonces cuenta la historia que pues como él era muy bueno, no con la espada ni con los puños realmente, pero con su onda. Entonces de lejos fue que y obviamente la gracia y el favor de Dios fue la que le otorgó la victoria. Pero si se fijan desde ese momento entendemos que David peleaba desde lejos. Y cuando se encargó de su hijo Absalón, yo creo que lo mantuvo desde lejos. Y estoy haciendo un paréntesis aquí antes de ir a sentarte sobre la puerta o cerca de la puerta. Porque yo quiero que tú tomes hoy como una llamada de atención que Dios te está haciendo. ¿Qué tanto has estado tú realmente educando a tus hijos o estás haciéndolo desde lejos? Porque sería muy triste que más adelante tú digas ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué no puse manos en el asunto? ¿Por qué me esperé hasta llegar a una tragedia tan grande? ¿Por qué hasta ese momento tan difícil y que podría haberse evitado si estuviéramos un poquito más en contacto con nuestros hijos? Y yo sé que a lo mejor parece como exagerado, a lo mejor parece anticuado, parece, no sé, muy tradicional. Pero creo que hoy en día debido a que tenemos estos aparatos celulares y computadoras y tabletas y con internet que uno puede ver y buscar lo que uno quiera. A veces los papás lo usan más como para entretenimiento de los niños y para que se quiten de aquí de encima. En lugar de estar viendo realmente lo que están viendo, observando, escribiendo y ahora con la modalidad que usted cree que porque simplemente ellos lo borran o lo cierran ya se acabó. Pero a mí me encantaría que usted invirtiera un poco más, no solamente tiempo, pero dinero en comprar los diferentes programas, software, donde usted pueda recuperar los textos que ellos borran, donde usted pueda recuperar los emails que ellos borraron, donde usted pueda recuperar la historia que ellos están viendo en Safari, en Explore y en Google Chrome para que usted se dé cuenta que tan bien o que tan mal están nuestros hijos. Para que nunca usted venga y diga ay pastor, oraré por mí porque mi hijo está en la cárcel. Pastor, o venga usted y oraré porque ahora se me hizo un rebelde, una rebelde. Todo eso la Biblia nos enseña con mucha sabiduría que si nosotros educamos al hijo cuando es pequeño, cuando fuere grande no te avergonzará. Yo sé que esto no es lo más popular predicar, pero es mi trabajo poderte decir ojo, porque yo no quiero pastorear de lejos, quiero pastorear de frente y decirte esto es algo que tú le vas a dar cuentas a Dios. No le vas a poder echar la culpa ni a Kids, a Gray City Kids, ni a GCU, ni siquiera a Gray City Church. Es algo que tú le vas a tener que dar cuentas a Dios. Entonces que no te pase lo que le pasó a David con Absalón. Involúcrate en la vida de tus hijos, involúcrate no solamente para llevarlos a jugar fútbol, no solamente para comprarles unos tenis. No, 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 involúcrate en saber qué están viendo, en qué están invirtiendo su tiempo, qué amistades tienen. Y creo que te vas a ahorrar muchas lágrimas y dolores de cabeza. ¿Alguien puede decir amen a eso? Pues aquí está Absalón gritando y diciendo ¿por qué? ¿por qué no yo? Fuiste tú quien se tuvo que ir y luego ya en el capítulo 19, 2 Samuel 19, 2 dice cuando las tropas se enteraron de que el rey estaba afligido. Imagínense era tanto el dolor de David, el llorar y el gritar a Absalón ¿por qué no estás aquí? ¿por qué te me fuiste? Que entonces las tropas se enteraron, se enteraron perdón que el rey estaba afligido por causa de su hijo y entonces la victoria de aquel día se convirtió en duelo para todo el ejército. Imagínense la victoria que el ejército completo de David en ese momento había ganado ahora se convirtió en una tragedia, un duelo para todos porque David había perdido su hijo. Sin embargo habían ganado una victoria y voy a hablar en eso un poquito más pero siempre recuerda que al Dios que servimos tú y yo es un Dios que es especialista en cambiar tu lamento en alegría. Dije el Dios que tú y yo servimos es un Dios experto en cambiar tu lamento en alegría, él transforma situaciones oscuras en el sol de justicia. ¿Alguien puede decir amén? Sin embargo escúchenme bien el enemigo Satanás siempre intentará destruir tu día, siempre. Siempre va a querer tú cambiar tu día de gozo en un día de tristeza, en un día de mucha alegría, en un día de mucho desánimo. Y puse esto en pantalla, ¿sabías que tú puedes experimentar tristeza en un tiempo de victoria? Y voy a elaborar un poquito más de esto porque parte de lo que Dios quiere hacer con nosotros como iglesia y con ustedes como familias y como individuos, como empresarios es llevarnos a un siguiente nivel de gloria. Y de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, en victoria, en victoria en Cristo Jesús. Pero muchas veces el problema es que nosotros estamos lamentándonos cuando deberíamos estar celebrando. Decía Alberto un momento atrás, conozco familias que no tienen que comer, todos creo que podemos conocer algún tipo de personas y si no personalmente en las noticias. Pero no me interesa tanto eso, me interesa cuándo fue la última vez que tú le diste gracias a Dios porque tú sí tienes que comer. Y en lugar de estar quejándote porque todavía no te llega a tu residencia, le dices gracias a Dios porque no tengo cáncer. O alguien necesita cáncer para poder aplaudir o para darle gracias a Dios. O sea, cuándo fue la última vez que, olvídate que si no tienes los tenis, último modelo de Travis Scott de 1890 dólares. Pero que el hecho de que no estás con ampollas en tus pies porque tienes algo que ponerte en tus pies. Creo que a veces en lugar de celebrar las victorias, nos quejamos por nuestras victorias. Creo que en lugar de decir aún hay vida, aún hay esperanza, Dios no hay nada imposible, Dios todavía puede hacer un milagro. Dios le puede dar vuelta a todo lo que el enemigo ha querido robarme. Dios puede darle vuelta a lo que hasta el día de hoy no ha funcionado. Creo que a veces parece que estamos más en la tristeza que en la celebración. Y parte de las victorias que Dios quiere darnos se van a dar realmente, se van a, se van a realmente fundamentar en el hecho de que tú estés agradecido con Dios. Que tú aprendas a darle gracias simplemente por lo que ya Él ha hecho. Yo sé que va a ser más, pero que le des gracias por lo que ya hizo. Tú puedes experimentar depresión en un tiempo de abundancia. ¿Sabías eso? Tú puedes experimentar depresión en un tiempo de abundancia. Yo no sé cuántos de ustedes ven las noticias, pero si ustedes han visto cómo están los ataques del país de Rusia a Ucrania. Y hay algunos lugares donde les han derribado completamente todo. Hay hospitales llenos de heridos, hay mucha gente desahuciada, hay mucha gente que está bajo escombros. Y nosotros nos estamos quejando a veces porque hace mucho calor en Las Vegas. Ahora sí que como decía el de la novela, conéctate Gladys. O sea, hay tantas cosas por qué darle gracias a Dios antes de decir cómo hace calor. Hay tantas cosas del hecho de que vivimos en una de las mejores ciudades del mundo. Para mí la mejor ciudad del mundo, la mejor ciudad del universo, que tiene todo, todas las comodidades. No tenemos ni siquiera tráfico porque si usted cree que lo que tenemos aquí es tráfico, lo invito a que vaya a Los Ángeles un fin de semana o un lunes en la tarde para que vea lo que es realmente tráfico. Se va a dar cuenta que ha estado llorando por nada. Aquí el tráfico son 20 minutos cuando mucho. Pregúntele a mis amigos de San Diego, de California, de Atlanta, de Dallas, de Houston, cómo duran dos horas para llegar de su trabajo a su casa diariamente. Y dos horas en la mañana y dos horas por la tarde. Y usted por 15 minutos. Entonces ahí es donde baso esta parte de mi mensaje en cuanto a que tú puedes experimentar depresión en un tiempo de abundancia. O sea, pasamos quejándonos por tantas cosas cuando en realidad deberíamos estar adorando y bendiciendo a Dios. Tú puedes sentirte como un perdedor en un tiempo de éxito. O sea, algunos de ustedes no han logrado esa meta, ese sueño que hasta el día de hoy Dios les dio y que ustedes y estoy seguro que lo van a alcanzar. Pero más de fijarse y basarse tanto en lo que no han logrado. ¿Cuándo fue la última vez que celebraron realmente por lo que sí ha hecho Dios hasta el día de hoy? El hecho de que tú estés el día de hoy libre y no estés en una prisión. A lo mejor necesitas experimentar una prisión para que sepas lo que es estar fuera de una prisión. Y yo sé que algunos me dirán, no, 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 pastora, ¿qué estás hablando? Es que yo nunca he cometido un delito, un crimen que refiera el hecho de estar en una prisión. No, no, pero es que hay muchas otras cosas. Podrías estar en un hospital, podrías estar yéndote a dializar todas las semanas. Pudieras estar yendo a un abogado cada semana. Pudieras estar en corte, pudieras estar en tantas. Y creo que muchas veces nos falta esa, perdemos el tiempo quejándonos antes de celebrar el éxito que ya tenemos. Les quiero garantizar, simplemente el hecho de que ustedes tengan la salvación y estén en este lugar. Cada miércoles y cada domingo ustedes viven en éxito. Ustedes están por encima del más del 70% de la población global. Y ustedes deberían de estar agradecidos de realmente celebrando lo que Dios ha hecho con nosotros. Por ello es tan importante que tú sepas el día de hoy, lo puse aquí en pantalla. En gran parte experimentamos lo que sentimos, no tanto por el evento, sino cómo procesamos cada evento en la atmósfera correcta. No es tanto realmente lo que estamos viviendo o lo que experimentamos, sino cómo es que procesamos cada evento en la atmósfera correcta o incorrecta. Y por eso es que a veces se nos va el agradecimiento y se nos va esa fe y se nos va esas ganas de poder venir los miércoles a la iglesia y venir los domingos. Y en lugar de que esto se convierta en una quejabanza, que sea realmente un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración. Que podamos decir wow ya quiero que vuelva a ser domingo para volver a venir otra vez a darle gracias a Dios. La Biblia dice que debemos de buscar a Dios mientras puede ser hallado. Eso me deja muy en claro que hay un momento en que no lo vas a poder encontrar, pero tú lo vas a haber encontrado. ¿Por qué? Porque buscas primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Alguien puede decir amén a eso? Pues aquí vemos a David lleno de tristeza por la muerte de su hijo Absalón que está tan dolido y tan cegado que no puede celebrar el hecho de que han vencido una batalla sus ejércitos. Y entonces a su ejército de darse cuenta de que ahora sí que como que hasta se desanimaron no porque imagínate están yendo a exponer su propia vida, pelearse, darse de trancasos y balazos y no se espadas en ese momento. Ganan una pelea gigante pero a pesar de que triunfaron David el rey está llorando y ni siquiera celebra la victoria. Entonces vamos a ver lo que dice segunda de Samuel 19 versículo 3 y 4 dice por eso las tropas entraron en la ciudad furtiva. Furtivadamente con lo que hace un ejército abochornado por haber huido del combate pero el rey cubriéndose la cara seguía gritando a voz en cuello ¡Ay Absalón! ¡Hijo mío! ¡Ay Absalón! ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! Imagínate en lugar de poder celebrar que habían echado fuera los enemigos se tapó la cara y empezó a llorar. Aquí está David tan triste que no solamente no puede sobreponerse de la muerte de su hijo que a pesar de todas las victorias, su riqueza, su salud, su reino, la gracia y el favor de Dios sobre él y todas las bendiciones está a punto de perderlo todo. Y hoy como tu pastor quiero ayudarte a prepararte a que nunca vayas a perder lo que ya te dio Dios y no te estoy amenazando de ninguna manera. No, no, no quiero que abras tus ojos nada más y te conectes a la fuente de las bendiciones y a la fuente que provee todo el gozo y la paz y los sueños que tú estás todavía queriendo cumplir con Dios. Pero que puedas ser una persona tan agradecida que no te tapes la cara, que no te tapes la cara. Continúa la historia diciendo en 2 Samuel capítulo 19 versos 5 y 7 y entonces dice Entonces Joab fue a donde estaba el rey y le dijo hoy su majestad ha llenado de vergüenza a todos sus siervos que le salvaron la vida. Son palabras muy fuertes pero llega a confrontar a su rey Joab y entonces le dice no solamente es vergüenza para todos tus siervos que te salvaron la vida. Y la de tus hijos e hijas y esposas y concubinas versículo 6 usted ama a quienes lo odian y odia a quienes lo aman. Hoy ha dejado muy en claro que nada le importan sus generales ni sus soldados. Ahora me doy cuenta de que usted preferiría que todos nosotros estuviéramos muertos con tal de que Absalón siguiera con vida. Muy fuerte lo que le vino a decir versículo 7 vamos le dice salga usted y anime a sus tropas. Si no lo hace juro por el Señor que para esta noche ni un solo de los soldados se quedará con usted. Y eso sería peor que todas las calamidades que su majestad ha sufrido desde su juventud hasta ahora. Wow ha sido confrontado David de una manera muy fuerte. Pero realmente le ha, espero le abra los ojos y vamos a ver qué pasa. Pero o sea imagínate aquellos peleándose, dándose perdieron vida quizá algunos. Todos por mantener el reino y sin embargo aquí se tapa la cara y no lo celebra que han venido con la victoria. Traían el trofeo y le valió gorro. Y ahora es confrontado de una manera muy muy fuerte. Yo quiero que me hagas un favor muy grande el día de hoy. Yo quiero que voltees con alguien, alguien que amas y le digas dime siempre la verdad. Voltea con alguien ahí a tu lado y dile dime siempre la verdad. Aunque me duela, dime siempre la verdad. No me dejes llegar a un punto donde esté gritando yo. Ay si hubiera pasado esto, ay si tan solo. No, eso se evita si alguien siempre te dice la verdad. Y qué bueno que vienes a Grace City Church porque aquí siempre te vamos a decir la verdad. Siempre vas a ser confrontado con la palabra pero bajo un espíritu de gracia y amor. Porque nuestro deseo es que tú prosperes en todas las áreas de tu vida. Y que tengas sabiduría y así como prospera tu alma, prosperes en todas las demás áreas. Alguien puede decir amén. Voltea con tu vecino y dile dime siempre la verdad, dime siempre la verdad. Mire lo que dice 2 Samuel 19, 8. Ante esto el rey, David, ante esto el rey se levantó. Y fue a sentarse junto a la puerta de la ciudad. Wow, para algunos es como cualquier cosa. Ahí leyeron y no encontraron nada realmente sobresaliente. Pero quiero darles una revelación que está escondida acá. Fue a sentarse junto a la puerta de la ciudad. Cuando los soldados lo supieron, fueron todos a presentarse ante él. Y es que tendrías que conocer un poquito más de la cultura de ese tiempo. Tendrías que entender y por eso es que te lo voy a enseñar el día de hoy. Lo que sucedía en la puerta de la ciudad. Y no solamente en esa, pero típicamente en las puertas de la ciudad. Había varias características muy importantes que te van a revelar el día de hoy. Del por qué David después de ser confrontado, recapacita y se va a la puerta. Y vamos a hablar de eso un poquito. No tengo mucho que enseñar el día de hoy. Pero si te llevas esto, te va a cambiar el destino. Te va a cambiar tu agradecimiento. Te va a cambiar esa conexión con Dios que posiblemente has descuidado de alguna manera. Solo acuérdate. Tú puedes escoger tus decisiones. Escúchalo. Tú puedes escoger tus decisiones, pero no tus consecuencias. Tú siempre vas a tener la oportunidad de escoger tus decisiones. Pero tú nunca podrás escoger tus consecuencias. Por eso haz buenas decisiones. Por eso haz buenas decisiones. Alguien puede decir amen a eso. Ya solo eso es worth $50,000. Y el que no entendió eso, no entendió nada. Tú puedes escoger tus decisiones, pero no tus consecuencias. Por ello, quiero enseñarte el día de hoy sabiduría de parte de Dios, de su palabra. Para que tomes muy buenas decisiones. Mientras preparaba este mensaje, podía ver en los terrenos espirituales. Hay miles de personas que posiblemente están escuchando este mensaje. Y lo escucharán después de que quede grabado ahí en nuestro canal de YouTube. Levantándose de su pérdida. Después de escuchar esta palabra. Levantándose de su pérdida. Levantándose de la enfermedad. Levantándose de su vergüenza. Levantándose de su tristeza. Levantándose de su divorcio. Levantándose de su fracaso. Levantándose de tantas y tantas, tantas cargas que el enemigo ha puesto sobre ustedes. Aún que ustedes mismos se han puesto por sus errores o pecados. Pero sin embargo, yo veía como gente se estaba levantando. De haber estado paralítica. Y no necesariamente físicamente, pero emocionalmente. Y regresando a tomar su lugar a la puerta de su promesa. Porque de eso se trata de regresar a sentarse a la puerta de tu promesa. Dentro de la bendición que Dios tiene preparada para ti. Sabes algo que me encanta de Grace City Church. Esta cultura en esta casa es que nosotros creemos que Dios es un Dios de oportunidades. Que es un Dios que ofrece una misericordia. No una vez, no dos o tres veces. Pero es incalculable su amor y su misericordia. Que es nueva cada mañana. Que si tú te ofreces delante de él. Un arrepentimiento y un corazón constricto y humildad. Dios vuelve a reparar tu vida. Dios vuelve a levantarte. Dios vuelve a extenderte la mano. Dios vuelve a darte una oportunidad. Y si tan solo puedes creer. Dios puede hacer un milagro de tu vida el día de hoy. Hoy mismo tú te puedes levantar. De cualquiera de estas cosas que yo he mencionado. Y aún si algo que no mencioné. Y volver a empezar de nuevo. Ahora. David regresa. Y se sienta a la puerta de la ciudad. Ahora entrando por sus puertas. Dice la Biblia incluso. Algo especial con puertas. Y yo en algún momento hice una serie sobre puertas. Y traje una puerta. Y hablé de muchas de esas cosas. Aún del marco. De la parte de abajo. Que significa y todo esto. Pero. Simplemente hablando un poquito. ¿Se recuerdan que la misma Biblia dice? Debemos de entrar por sus puertas. Con acciones de gracias y con alabanza. Hay algo poderoso. No dice entren por la sala. No dice entren por el pasillo principal. No dice entren por sus puertas. Con acciones de gracia. Hay algo especial en todo esto. Que tiene que ver con las puertas. Debemos de aún. Estando en la puerta. Entrar ya con ruidos. Y aplausos de aceleración. Porque Dios ha sido bueno y misericordioso. Independientemente de lo que va a ser. Como decir un momento. Simplemente por lo que ya hizo. Y una vez más. Hay una oportunidad para mí. Cada vez que tú entres por esas puertas. Yo quiero que tú sepas. Que te está esperando la gracia de Dios. Que te está esperando el favor de Dios. Que te está esperando la oportunidad de Dios. Una vez más. Para volver a levantar tus manos. Y darle gracias. Por todo lo que ya ha hecho en tu vida. Sabes. Es una oportunidad. Para cada uno de nosotros. Y él me dijo. Lo voy a volver a hacer otra vez. Y eso es precisamente. Lo que David. Estaba haciendo en este momento. Al ir a sentarse a la puerta. O me gustaría de verdad. Que por lo menos 70 personas de ustedes. Pudieran entender lo que estoy hablando. Y decir Señor. Wow. ¿Qué he estado haciendo? Pero sé que más de ese número. Hoy. Se ubicará en la decisión correcta. Wow. Señor. Y es que. Para ser sincero con ustedes. Lo que pasaba en las puertas de las ciudades. Es que. En ese lugar. Dice la Biblia. Y nos enseñan los teólogos. Que es donde se sentaban los jueces. Los jueces. Y tenían el mismo poder. Que tienen hoy un juez. Aquí en la corte. Los jueces eran los que dictaminaban. Pero se sentaban en las puertas. Y desde la puerta. Es que ellos empezaban a dictaminar. Lo que iban a hacer. Entonces David dijo. Yo necesito irme a sentar. Con las autoridades. Y no solamente eso pasó. Pero cuando David. Ustedes pueden seguir viendo. Ahí en la pantalla. Pero cuando David se fue. Él se fue a la puerta. Porque en la puerta. Es donde se hacían todas las negociaciones. En ese tiempo. Y entonces David lo que hace. Es que se va. A la puerta de la ciudad. Y él dice. Ahí en medio de su tristeza. Él se sienta. A la puerta. De la ciudad. Y tenía quizás. Tapada su rostro. Pero entonces ahora. Él empieza. A recapacitar. Debido a lo que ahora. Su compañero de ejército vino. Y confrontó. Y dice. Wow. ¿Qué he estado haciendo? ¿En qué momento? Me dejé guiar. Y yo sé. Que es algo muy fuerte. Algo muy, muy, muy fuerte. El hecho de que. Había perdido a su hijo. Independientemente. ¿Por qué motivo lo había perdido? Pero todavía era su hijo. Ya ha perdido. Y está muerto su hijo. Y por eso él. Se sentía como. Incapaz. Y quería decir. Pero por qué no yo. Y el lugar de él. Pero al mismo tiempo. Él empezó como. A recapacitar. Y a decir. Pero se me ha olvidado. Todo lo que has hecho. Entonces al llegar. A la puerta. De la ciudad. David. Empezó a levantar su voz. Y dice la Biblia. Y cuando tengan tiempo. Lean el capítulo completo. David empieza. A decirle. Señor. Dame una oportunidad. De volverlo a hacer. Te he fallado. Quizás no supe. Educar a mi hijo. Correctamente. Quizás lo descuide. Quizás. Fueron tantas. Las diferentes cosas. Que me he desviado. En mi corazón. En lo que. En realidad. Tú has prometido. Para mí. Pero. Será que tú puedes. Tener compasión de mí. Será que tú puedes. Volver tu misericordia. Sobre mi casa. Una vez más. Y darme la oportunidad. De volver. A ser ese rey. Que necesito ser. Para poder ser un ejemplo. A esta nación. A tu pueblo. Y Dios empieza. A trabajar en su vida. Y en su corazón. Y yo me quiero imaginar. En aquel momento. Dios toca a la vida. Y el corazón de David. Y David. Empezó. Ahora. Entender. De una manera diferente. Lo que Dios. Había planeado. Para él. Desde un principio. Y quizás. Empezó a decir. Señor. Yo creo en ti. Abriste el mar. En el desierto. Señor. Yo creo en ti. Yo creo que tú. Puedes volverlo a hacer. Otra vez. Señor. Me has librado. De tantas. Batallas. En las que yo. Podría haber perdido. La vida. Y todo mi ejército. Y sin embargo. Tú no sacaste. Es adelante. Vuelvelo a hacer. Señor. Yo no sé. Me quería imaginar. Un momento atrás. Y yo sé que esa canción. Apenas se compuso. En los últimos cinco años. Pero. Que si. Que no fue. Elevation. Quien compuso. Do it again. Pero en realidad. Fue David. Dijo. Señor. Lo volverás a hacer. Otra vez. Yo creo en ti. Abriste el mar. En el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo volverás a hacer. Otra vez. Yo no sé cuántos de ustedes. Necesitaban escuchar esto. Pero Dios. Te dice el día de hoy. Lo voy a volver a hacer. Otra vez. Lo voy a volver a hacer. Otra vez. No sé cuánto. Y qué tan bajo. Has caído. Pero si tú te levantas. Y quiero pedirte un favor. Mantente sobre tu asiento. A menos. De que hoy quieras. Hacer un paso de fe. Y levantarte otra vez. Y cuando estés listo. Para hacer ese compromiso. Con Dios. Entonces quiero pedirte. Que te pongas sobre tus pies. Y cuando te pongas de tus pies. Sobre tus pies. Le digas Señor. Señor. Abriste el mar. En el desierto. Sé que lo puedes hacer. Una vez más. En mi vida. Sé que lo puedes hacer. Otra vez. Señor. Perdóname. Porque en lugar de estar celebrando. Me he estado quejando. Yo no sé. Para quién es esta palabra. Pero de. Por seguro. Es para mí. En lugar de estar celebrando. Todo lo que te he dado. Estás quejándote. No sé cuántos de ustedes. Se han quejado. Ay. Ha bajado el trabajo. Ha bajado la economía. Uy. Que esto. Señor. Perdóname. O sea. Mira dónde estoy. En la comodidad. Que estoy. Señor. Yo creo en ti. Señor. Sé que lo volverás a hacer. Otra vez. Sorpréndeme. Una vez más. Venimos delante de ti. Señor. Con un corazón. Contricto. Y humillado. A decirte. Señor. Te necesitamos. Señor. Te necesitamos. Más. Que al aire. Que respiro. Más. Señor. Que cualquier cantidad. De dinero. Que cualquier comodidad. Te necesito. A ti. Si te tengo. A ti. No me hace falta. Nada. Nada. Me hace falta. Lo que necesito. Es tu presencia. Yo sé. Que lo harás. Otra vez. Ahí en tu propio lugar. Porque no le dices. Señor. Hazlo otra vez. Hazlo otra vez. Díselo. En tus propias palabras. Dile. Señor. Hazlo otra vez. Hazlo otra vez. Y de pasada. Dile al diablo. Recuérdale. Señor. Yo sé que tú me has dado el poder y la autoridad. Pero ahora le digo al diablo. Esa silla. Está en la puerta. Está ocupada. Y te digo a ti Satanás. No tienes parte ni suerte en mi mente. Ni en mi corazón. Ni en mis pensamientos. Porque ese lugar ya está ocupado. Está ocupado por la presencia de Dios. Que hoy vivifica mi alma. Que hoy sople ese aliento de vida. Sobre cada matrimonio. Sobre cada joven. Sobre cada señorita. Sobre cada persona en este lugar. Para ver un milagro suceder otra vez. Hazlo otra vez. Espíritu Santo. Dejemos de llorar. Por lo que ya no tenemos. Y démosle gracias a Dios. Por lo que ya ha hecho. Y está por hacer en nuestras vidas. Isaías 28.6. Termina diciendo. Él infundirá. Espíritu de justicia. Al que se sienta. En el tribunal. Y valor a los que rechazan. Los asaltos. A la puerta. Por eso hoy vengo a decirte. Como tu pastor. Vuelve a sentarte. A la puerta. A la puerta de qué pastor. A la puerta de la situación. A la puerta de tu atmósfera. A la puerta. De lo que ha sido. Lo que te ha estado robando. La paz. A la puerta de lo que te ha estado queriendo. Quitar la salud. A la puerta de lo que. Esos pensamientos. Que te tienen confundidos. Y que te tienen realmente desanimado. Siéntate a la puerta. Y desde ahí de la puerta. Y sentado en tu lugar. Dile al diablo. Este lugar está ocupado. Por la presencia de Dios. Ningún arma forjada. En mi contra prosperará. Más bien te vengo a decir. Que mayor es el que está en mí. Que el que está en el mundo. Y hoy volteé al cielo. Y dile alzaré. Mis ojos a los montes. Y diré de dónde vendrá mi socorro. Y te contesto de ahí mismo bíblicamente. Mi socorro viene de Jehová. Quien hizo los cielos y la tierra. Alguien puede decir amén. Alguien puede decirlo. Volverá a ser otra vez. Vamos a adorarlo.